La historia de la visa de Benedetti, editorial Los Irreverentes, junio 4. A comienzos de diciembre de 2017, Los Irreverentes revelaron en exclusiva que el gobierno de los Estados Unidos, en ese momento en cabeza de Donald Trump, había determinado revocar la visa B1-B2, turismo y negocios del entonces senador Armando Benedetti, aunque el Departamento de Estado no acostumbra a ser públicas las razones por las cuales otorga, niega o cancela una visa. En esa oportunidad trascendió que la decisión estaba motivada por las pruebas que se pasaban contra Benedetti por su participación en actos de corrupción. Uno de ellos se revelaba por este portal respecto de su involucramiento en el saqueo de miles de millones de pesos del fondo del magisterio del Departamento de Córdoba, a través de maniobras oscuras en Fidu Previsora, entidad que era manejada por fichas y lugartenientes suyos. Desesperadamente el político barranquillero buscó la reemisión de su visa americana. Los fuentes de alto nivel le confirmaron a este portal las acciones emprendidas por él para lograr la recuperación de su permiso para pisar territorio americano sin éxito alguno. Cuando Petro resolvió alejarlo del país nombrándolo como embajador en Venezuela, una de las condiciones que puso para aceptar el cargo fue precisamente que el gobierno colombiano gestionara ante el Departamento de Estado la emisión de un visado para él y para que entonces esposa Adelina Guerrero. El argumento de Benedetti se sustentaba en que, así como el Departamento de Estado había aprobado en agosto de 2022 una visa A1-A2 a favor del designado canciller Álvaro Oliva Udán, luego de más de 20 años de previsión para que ese oscuro individuo pudiera ingresar a los Estados Unidos, él merecía un tratamiento semejante, toda vez que una de sus labores en Venezuela sería la de ambientar un acercamiento entre Washington y Caracas. Una persona que conoció detalles de ese proceso le aseguró a este portal que el gobierno de los Estados Unidos, en principio, estuvo reacio a conceder la visa Benedetti, pero al final se otorgó como señal de buena voluntad hacia el gobierno de Petro, advirtiendo que la misma solo podría ser utilizada para propósitos oficiales, no turísticos ni personales. Un funcionario conocedor de esos asuntos, que fue consultado por los irreverentes, ratificó que los visados pueden ser revocados en cualquier momento, cuando las autoridades migratorias o el gobierno consideren que el beneficiario está haciendo mal uso del mismo, o cuando se determina que la persona no puede ingresar a los Estados Unidos por razones de seguridad nacional. Acostumbrado a cumplir reglas y lineamientos, Benedetti creyó equivocadamente que podría burlarse de las condiciones impuestas por el Departamento de Estado. Una funcionaria de la Cancillería Colombiana, que pidió reserva de su nombre, le aseguró a los irreverentes que, en por lo menos dos oportunidades, la embajada americana en Bogotá le expresó al gobierno colombiano su preocupación por el hecho de que el embajador de Venezuela estuviera viajando a los Estados Unidos para atender asuntos personales y hacer compras, cuando había quedado claro que su permiso de entrada estaba estrictamente limitado a asuntos oficiales. Lo más grave es que Benedetti, en una ocasión en el Aeropuerto Internacional de Miami, le mintió al funcionario del CBP, Aduanas y Protección de Frontera, en el momento de su entrada, al decir que el motivo de su viaje era oficial, cuando realmente se trataba de un viaje de placer. De hecho, circularon fotografías suyas mientras hacía compras con su nueva pareja sentimental, Saray Roballo Bechara, quien es representante a la Cámara del Partido Labo por el Departamento de Córdoba. Roballo es señalada de cien la heredera del plan corrupto de los Ñuño. Para el gobierno americano, el caso de Benedetti era un verdadero incarte. No era una persona bienvenida y cada vez que ingresaba a ese país, las agencias activaban sus protocolos, pues desde siempre se quiso evitar, por ejemplo, que él utilizara a través de terceros el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero que ha obtenido a través de actos de corrupción. A pesar de los llamados de atención y de los mensajes con los que se buscaba ratificarse, que debía respetar las condiciones, Benedetti creyó equivocadamente que podía continuar burlándose de las autoridades americanas. A finales de mayo viajó a Estados Unidos y resolvió publicar fotografías suyas celebrando la graduación de la primaria de uno de sus hijos que vive en California. Lo que Armando Benedetti jamás imaginó es que esa sería la última vez en su vida en pisar la tierra, la libertad y el hogar de los valientes, como reza la letra del himno de los Estados Unidos. Lo demás es historia conocida, pues llamaba Colombia por Petro, despedido como una limaña de la embajada en Venezuela. Y a los pocos minutos de que hubiera esa noticia, el gobierno de los Estados Unidos respiró tranquilo a remitir una nota verbal a la Cancillería colombiana notificando la cancelación de la visa de Armando Benedetti Villanueva. ¡Gracias!